Este vídeo sólo va a llegar para aquellas personas que estén listos, para aquellas personas que están preparadas. Así que si tú eres uno de ellos, estate atento hasta el final, porque te garantizo que va a valer oro cada uno de los minutos que vas a ver a continuación y va a ser tremendamente súper revelador para ti y para lo que viene en los siguientes años en tu vida, si aplicas lo que voy a enseñarte ahora. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal de la In La Voz de Tu Alma en YouTube. Estamos ya colapsando el universo con almas imparables. Somos ya varios millones, como ves, y vamos a ser muchísimos más. Así que suscríbete aquí, porque así también podría avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos con esta información tan poderosa que tengo para ti en el día de hoy. Estate muy atento, porque va a ser muy transformadora para ti. Y no esperar, sin dudas ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de La Voz de Tu Alma. Como es, son 12 tomos en tapa dura, todo lo que necesitas saber sobre la metafísica, sobre la física cuántica, sobre la espiritualidad, para poder manifestar todos tus deseos y el nuevo entrenamiento de supraconciencia, que es la parte práctica de toda esta información. La gente está alucinando con esto. Vamos a hablar de estos principios y vamos a hablar de cómo podemos crear nuestra realidad. Y vamos a hablar de un concepto que muy pocas personas te han explicado. Pero entender esto, te voy a explicar por qué Platón, 500 años antes de Cristo, dijo «Sois dioses, pero lo habéis olvidado». Y por qué Jesús de Nazaret nos decía también en la Biblia que podíamos crear cualquier realidad. Por qué Buda decía que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Y por qué la CIA, en el año 2017, desclasificó, en el año 95, 93-95, desclasificó unos documentos y en el año 2017 los puso a la luz, que demuestran que nosotros creamos la realidad con nuestras mentes. Te lo voy a explicar, le voy a dar la vuelta a la cámara y te lo voy a explicar en la tablet para que entiendas este concepto. Porque si entiendes este concepto, has entendido la vida misma. Has entendido el sentido de la vida misma. Y es más, te reto a que practiques lo que voy a enseñar de a continuación. Te reto a que lo practiques, a que no me creas nada, pero que lo practiques. Porque te vas a sorprender. Y cuando te sorprendas, te maravillarás. Fijaos, en la saga de la Vuitualma, en el primer tomo, los que ya sois estudiantes de mi saga, empiezo diciendo esto. Esta frase para mí es la más poderosa y la más transformadora de todos los evangelios de Jesús de Nazaret. Y decía El que busca, no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Evangelio perdido de Santo Tomás. Así empieza la saga de la Vuitualma de 12 tomos. Esta es la primera página. Así empieza esta maravillosa aventura. ¿Por qué? Porque cuando tú no paras de buscar aplicando lo que te voy a enseñar a continuación, el día que encuentras, el día que realmente produces resultados, el día que ves una correlación entre lo que estás haciendo con tu mente y lo que va a ocurrir en tu realidad, ese día encuentras liberación, encuentras paz, encuentras felicidad y encuentras armonía. Te voy a enseñar cómo hacerlo y te voy a enseñar también los errores que debes evitar, que es donde fallan la mayoría de las personas. El 99,9% de las personas que practican y conocen estos principios, que no son el 100% de la población, así que si del 100% de la población, un 3% conoce estos principios, de ese 3%, el 99,9% de la gente falla en algunos aspectos que te voy a hablar a continuación. Así que le voy a dar la vuelta a la cámara y vamos a hablar de esta verdad tan reveladora que creo que es a lo que se refería Jesús cuando dijo conoceréis la verdad, en mayúsculas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libera, la verdad es liberadora y lo vas a entender ahora a continuación. Voy a dar la vuelta a la cámara. Y por cierto, te insisto, si te gusta todo esto, asegúrate de suscribirte a este canal porque así podrá avisarte siempre que suba vídeos. Y este año que viene va a ser un año de transformaciones, de revoluciones, de magia, de milagros, de bendiciones en nuestras vidas y voy a estar todos los días en este canal de YouTube de Line Lago de tu Alma apoyándote para que entiendas y practiques estos principios. Porque yo siempre digo que los principios de la saga Lago de tu Alma bendicen a aquellos que los conocen y los practican. Siempre ha sido así y siempre será. Vamos a darle la vuelta a la cámara y vamos a empezar con esta maravillosa instrucción de hoy que te digo que es tremendamente poderosa. ¡Vamos a por ello! Puedes dar atención a lo que voy a contarte a continuación porque el día que entiendas esto de verdad va a ser la revelación más grande de toda tu vida. Esto es lo siguiente. El universo, literalmente, literalmente, no es una metáfora, no es una manera de hablar, no es una manera de explicártelo para que tú lo entiendas mejor. El universo, literalmente, literalmente, es es un holograma. Un holograma. Quiere decir, la parte que nosotros vemos y percibimos a través de los sentidos vista, oído, gusto, tacto y olfato es todo esto que nosotros percibimos aquí, nuestro nivel económico, nuestro nivel de relaciones, nuestro nivel de salud, energía y vitalidad y todas las cosas que suceden en este plano son una proyección, un holograma de lo que sucede en este otro plano. Y este otro plano es el mundo mental que incluyen creencias que son ideas fijadas en la mente subconsciente, palabras, pensamientos y emociones. Nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Es un holograma y lo más importante de todo el proceso y aquí es donde quiero que tú veas es que el holograma creado en tu actual presente no es tu presente, es tu pasado materializado. El holograma de la realidad reacciona con retraso. Aquello que tú sostienes aquí la mayor parte del tiempo es lo que acabas materializando aquí con el tiempo. Cien por cien. Entonces, cuando uno quiere cambiar esta realidad no debe fijarse en la realidad en sí, debe fijarse en el ideal de lo que quiere crear. La gran autora de autoayuda Luis Jai, autora de Usted puede echan a su vida, creó la editorial Jai House donde ha publicado a personas como One Dyer, Deepak Chopra, Brendan Bouchard, muchísimos, todos los más grandes dentro del desarrollo personal y la espiritualidad y también a nivel de empresa. Y Luis Jai decía yo no soluciono mis problemas que están aquí. Yo arreglo mis pensamientos porque luego mis pensamientos solucionan mis problemas. La imagen mental que tú seas capaz de sostener aquí es lo que vas a lograr aquí y tú puedes darle órdenes a tu mente para que moldee la realidad. Imagínate que la realidad es como pastelina. ¿Te acuerdas la pastelina de los niños o la arcilla que la cogían y la moldeaban? Por eso en la Biblia se hace tantas metáforas con que Dios es el alfarero y crea arcilla. Es literalmente. Con tus pensamientos estás moldeando esa realidad. Estás creando esa arcilla. Entonces, cuando hay algo aquí en la realidad que no te gusta, lo que tienes que hacer es ignorar esta realidad y irte a la realidad verdadera y moldear con tu mente lo que quieres que pase en tu realidad. Y este es el secreto para la salud. Este es el secreto para la abundancia. Este es el secreto para el amor. Moldear tu realidad independientemente de lo que esté pasando aquí. Ahora, cautivados por el holograma, las personas asumen que esta realidad es la verdad única y verdadera y que aquí se crea y aquí se acaba todo y no es verdad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que como las personas solamente son cautivados por lo que los sentidos les dicen que es su verdad, esta verdad vuelve a crear el mismo mundo mental y se vuelve a repetir. Dicho de otra manera, si esto que es tu pasado materializado condiciona tu presente que está aquí dentro, tu presente será otra vez tu futuro siendo tu futuro de nuevo tu pasado materializado que corresponderá al mismo pasado porque el pasado te ha influenciado. Por eso decía Jesús de Nazaret en la Biblia cuando comíais de lo muerto lo hacíais revivir y por eso se explica en el Antiguo Testamento que una y otra vez Dios daba las pautas de no mirar para atrás en la vida de mirar para adelante Jesús decía dejad que los muertos se entierren a sus muertos quiere decir dejad que el pasado se ocupe del mismo porque eso ya está muerto si el presente es el pasado materializado significa que el presente no está vivo el presente está muerto es un vestigio es una reminiscencia es una reliquia del pasado pero no es el presente el presente es lo que tú piensas creamos nuestra vida pensamiento a pensamiento entonces cuando tú eres capaz de ignorar tu presente sabiendo que es tu pasado materializado y te concentras mentalmente y vives en esa nueva realidad en aquello que tú quieres crear sabiendo que lo moldeas literalmente entonces cuando tú estás pensando en tu economía y estás viendo mentalmente cómo crece tu cuenta bancaria cómo crecen tus negocios cómo encuentras un propósito de vida al que dedicarte que es tu pasión y es tu felicidad estás moldeando y eso va a ocurrir si lo sostienes todo el tiempo por eso decía San Pablo orar sin cesar cuando una persona tiene una enfermedad tiene que decirle he dicho que la palabra también es creadora es el logos creador entonces tú le dices a tu cuerpo la condición real exacta que quieres que tenga tu cuerpo va a moldearse así en el futuro el problema es que hablamos mal cuando tú quieres encontrar el amor en tu vida tú no puedes decirte a ti mismo la cosa está muy mal a mi edad ya no hay hombres fiables a mi edad ya no hay mujeres fiables no te puedes fiar de nadie todos los hombres son infieles todas las mujeres son infieles tú estás declarando tu realidad todo el tiempo estás creando esa realidad con tus creencias palabras pensamientos y emociones debes ignorar esto aunque la realidad que veas ahora es la de que a lo mejor tu expareja te puso los cuernos que a tu amiga le han puesto los cuernos que a tu mejor amigo su novia le ha dejado por otro olvídate de todo esto esto solo es un reflejo de tus pensamientos dominantes del pasado si cambias tus pensamientos dominantes en el presente cambiarás el holograma te he dicho que literalmente la vida es un holograma entonces lo que tú estás pensando es lo que tú estás creando y todo lo que percibes en los sentidos es un reflejo es un holograma no es la verdad es como si pasaras por encima la mano y fuera un fantasma no es verdad ignóralo no es la verdad es muy cautivador ya lo sé en los antiguos le llamaban el velo de maya que es la ilusión de la realidad es una ilusión porque no es real y es justamente lo que explicaba en la película Matrix Matrix no es una película es un documental y está basado en física cuántica y está basado en experimentos de física cuántica y los autores de Matrix cuando estaban haciendo Matrix estaban leyendo un curso de milagros y estaban estudiando experimentos de grandes físicos cuánticos de la antigüedad y nuevos y sabían exactamente lo que estaban diciendo entonces es real estamos en una Matrix estamos en una Matrix divina estamos en un velo de maya estamos en una ilusión de la realidad que es un holograma y es un reflejo la única verdad la verdad que decía Jesucristo que nos hacía libres es identificar el reflejo el velo de maya la ilusión y saber que eso no es la verdad y decía Jesús conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la verdad está en vuestro interior y él decía primero si no os abstenéis del mundo no podréis entrar en el reino y decía buscad primero el reino de Dios que está en tu interior Dios está está en tu interior no está separado no hay que rezar en una iglesia fuera a un Dios externo en el cielo está dentro de ti en tu corazón todo aquello que sintierais en vuestro corazón será realidad es una promesa bíblica y es una promesa de Jesús y es una promesa de todos los grandes maestros metafísicos Enoch Abraham Moisés todos los grandes entonces el día que entiendes esta realidad abstente del mundo entra en el reino crea tu realidad en el reino todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis lo recibiréis y orad sin cesar todo el tiempo durante el día sigue tu vida normal pero piensa a menudo en el bien que quieres y que necesitas como si ya estuviera hecho piensa todo el tiempo en eso no te apegues solamente piensa en eso como tu realidad y eso va a ocurrir porque es ley universal y los principios universales no fallan jamás jamás son reales y no fallan jamás nunca siempre 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 están aplicando y están funcionando siempre están produciendo un resultado así que bueno sin más espero haberte inspirado muchísimo con este vídeo si te ha gustado asegúrate de suscribirte a este canal y de activar las notificaciones y la campanita mañana viene otro vídeo súper poderoso y asegúrate de compartirlo con aquellos contactos que crees o que tú crees y sientes que están abiertos a escuchar esta verdad universal que acabas de entender ahora mismo vamos a expandir esta semilla por todo el mundo ayúdame con eso por favor si quieres ir un paso más allá y quieres volverte uno de mis estudiantes y quieres que te enseñe todo esto de arriba abajo y todo lo que hay que saber esta es la universidad de la metafísica cuántica la saga de la voz de tu alma que como ves son 12 tomos te voy a dejar aquí abajo el enlace el único lugar donde la tienes completa es en mi página web pero no te preocupes porque la enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL y también la parte de metafísica cuántica más avanzada el entrenamiento de supraconciencia te lo voy a dejar aquí abajo en el enlace vas a ver que en la página web hay un pack en conjunto donde te ahorras mucho dinero si los compras en conjunto y así solamente pagas un gasto de envío y te vas a ahorrar dos envíos así que vale la pena adquirirlos en conjunto esto es para toda la vida lo vas a tener en tu casa para toda la vida y además lo vais a poder estudiar en familia va a ser espectacular te voy a dejar aquí abajo te digo el enlace en la web y te lo enviamos a cualquier parte del mundo y te volverás uno de mis estudiantes nos vemos dentro del interior de la saga y del entrenamiento de supraconciencia que la gente está alucinando con esto y sin más nos vemos en los siguientes vídeos escucha la voz de tu alma vuélvete imparable asegúrate de suscribirte y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero muchísimo que pases un día espectacular chao hola chicos mirad esto vale os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada es que es verdaderamente espectacular mirad hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis os lo voy a enseñar vale aquí en el curso de supraconciencia cuando tú entras en lo que es la plataforma online veréis hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia este curso ahora mismo tiene 286 lecciones pero sigo subiendo lecciones a diario vale es muchas veces me preguntáis cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal no lo había así que lo he creado vale pero os quiero enseñar una cosa sabíais que la gente más que tiene mejores resultados del planeta todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia mirad esto Michael Jackson debía su éxito a estos principios mirad sabíais que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de de thriller y mirad lo que hacía cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño mirad esto está lleno de frases mirad él se escribía se escribía todo mira seré mágico son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios el espejo del dormitorio de de Michael Jackson estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros o sea quiero que veáis que realmente realmente los principios funcionan una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar un millón a la semana de dólares en ese momento o sea que la gente más exitosa del planeta practica estos principios el resto no mirad programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson entonces él se creaba su propio mira confianza fe tal en su cabeza y la la ¿cómo se llama? la firma de Michael Jackson entonces quiero que entiendas que todos estos principios son reales bueno todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que como siempre te digo es espectacular te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo de hecho fíjate aquí bueno está toda la parte teórica práctica etcétera y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción de principio del mentalismo de cómo manifestar tus sueños de cómo manifestar tus deseos de cómo atraer lo que sea que quieras atraer de cómo practicar todo esto entonces funciona de verdad